hola bienvenidos sean snowboarders pues hoy les voy a mostrar el vídeo de cómo sobrevivir al telesilla siempre es un poco difícil sobre todo para los snowboarders salir de los sillas y lesos lo más importante es estar relajado y no prestar no ponerse tanta presión en esto de subir y bajar del silla sino estar tranquilo es algo que todos tenemos que pasar por ello y bueno después de haber platicado de la hoja que cae y los y el one foot el patín ya es más fácil que puedan ir al telesilla y no les pase nada y salgan como unos campeones así que nada ahora les voy a enseñar en vivo y en directo cómo voy a bajar del silla y cómo es la opción que encuentro que es más fácil para los principiantes nada ahora bajamos bueno pues ahora para lo primero de todo es levantar la barra veremos una señal que nos indicará cuándo hay que levantar la barra de seguridad así que levantamos y y y y y y y y y les recomiendo que para seguir de los sillas es más fácil que aprendan a salir de talones porque salir de puntas es un poco más difícil ahora les voy a mostrar y 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